José Luis Martínez Almida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carmen. Finalmente ha sido usted quien más apoyos ha conseguido de sus compañeros. En primer lugar, ¿qué le llevó a dar un paso al frente? Me llevó a dar un paso al frente que varios compañeros míos concejales me pidieron que pensara si quería optar a la portavocía. En segundo lugar, el grupo humano que hemos hecho en estos dos años, que puedo asegurar que para mí es extraordinario y para mí lo que es un privilegio es poder dirigir este grupo de 20 concejales cuya responsabilidad tengo a partir de ahora y sobre todo el objetivo de en 2019 que Madrid vuelva a ser una ciudad como merece y que por tanto el Partido Popular tome el gobierno y ahora Madrid deje ya el ayuntamiento. Ha ganado con 10 votos en contra de los 8 votos que ha obtenido Íñigo Enrique Luna, que se mantiene como portavoz adjunto. ¿Qué le ha dicho el otro candidato? Íñigo, que es un auténtico caballero, me ha dado la enhorabuena y el mensaje en el que hemos insistido los dos, tanto durante el proceso como posteriormente a la votación, es que hay una unidad absoluta en torno al objetivo que acabo de marcar, que es ganar las elecciones en 2019 y Íñigo y yo vamos a seguir trabajando codo con codo como lo hemos hecho en los dos últimos años. ¿Ha tenido ocasión ya de hablar con la presidenta del Partido de Madrid, con Cristina Cifontes? Sí, por supuesto, he llamado a la presidenta nada más acabar la votación para comunicarle el resultado de la misma, para ponernos a disposición del partido en Madrid, somos el grupo municipal popular para colaborar en estos objetivos, no solo ya que en Madrid gobierne el PP sino también que en la comunidad podamos seguir manteniendo el gobierno. Precisamente sobre el gobierno de la comunidad, ¿qué le parece esa moción de censura que está proponiendo Podemos también en Madrid? Pues me parece que es la misma política que está haciendo Podemos habitualmente, que es no ocuparse de los problemas concretos de los ciudadanos, sino únicamente ocuparse de cuestiones publicitarias, cuestiones propagandísticas como el odiobús, porque solo se puede calificar de esa manera, que circula por las calles de Madrid pero que no soluciona los problemas de la gente, que es lo que la gente nos pide a los responsables políticos, que nos ocupemos de ellos y no nos ocupemos de nuestras obsesiones. Uno de los motivos a los que apunta Podemos es ese caso, Eliezo. ¿Ha tenido oportunidad también de hablar con Esperanza Aguirre? ¿Cómo se encuentra después de esa dimisión? Esperanza Aguirre yo creo que ha tenido un gesto de generosidad que hay en pocos precedentes. Esperanza Aguirre se encuentra animada porque ella no tiene absolutamente ningún tipo de responsabilidad, ningún tipo de indicio que apunte a su responsabilidad, se encuentra tranquila y desde luego lo que ahora mismo estaba preocupada, siguiendo lo que podía suceder en este proceso, digamos, sucesorio, pero contenta porque se haya resuelto mediante una votación y mediante el acuerdo del grupo. Apuntaba que uno de los objetivos es que el Partido Popular recupere la alcaldía, todavía quedan un par de años para las elecciones, pero ¿tendría pensado postularse como candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid? No, lo que sí tengo pensado es que el candidato que vaya a tener el PP en Madrid va a tener como principal base al grupo, el trabajo que hace el grupo municipal en estos dos años y que le va a servir precisamente para poder ganar las elecciones y ese es el compromiso mío y de los 20 concejales. No estamos pensando en el futuro ni en la próxima lista electoral, estamos pensando en que en esa lista electoral pueda ganar gracias a nuestro trabajo. Dejando por tanto el futuro, centrándonos en el presente, el objetivo a corto plazo para que acabe esta legislatura, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo del Partido Popular? El objetivo del Partido Popular es seguir evidenciando, como lo hemos hecho en los dos últimos años, que Madrid ahora mismo es una ciudad sin gobierno, es una ciudad, o mejor dicho, que está gobernada por varias bandas distintas en este caso, que son aquellas facciones que existen en ahora Madrid y que está más preocupada de la ideología que de resolver los problemas de los madrileños. Los madrileños necesitamos soluciones y lo que le pedimos a nuestros gobernantes es que nos las den y en este momento no las tenemos en la ciudad de Madrid. Y sobre algunos asuntos concretos que discrepan ahora mismo del gobierno municipal, que estén encima de la mesa, ¿cuáles son los que más hincapié van a hacer? Bueno, lo que recomendaría, porque hemos visto la noticia que ha antecedido a esta entrevista, es que vean la intervención de Pedro Corral esta mañana, concejal del Grupo Popular, sobre precisamente el callejero de Madrid. Ha dado un auténtico baño y nunca mejor dicho histórico a la propuesta que se nos presentaba de contrario. Tenemos también el problema de la limpieza en Madrid, que no han sido capaces de solucionarlo, ya no puede ser culpa del Partido Popular. Llevan dos años, ¿sabían a lo que venían a la ciudad de Madrid? Tenemos el problema de la movilidad en Madrid, que está absolutamente colapsada. Tenemos el problema del enfrentamiento continuo con el Ministerio de Hacienda, que resuelvan los problemas de la gente, que es lo que la gente nos está pidiendo. Pues con eso nos quedamos. Soy Luis Martínez Almeida, nuevo portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Enhorabuena y muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.